¡Suscríbete! Un día, un día, un día Pista Palapa Un día, un día, un día Cantan dos Del ritmo Cumbia, tú representas una alegría en mi vida Tú eres como mi sombra, que siempre da de noche y día Juntos hemos luchado con mucho amor y alegría Cumbia, tú irás conmigo hasta el final de mi vida Cumbia, cumbia, cumbia 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 Cumbia, tú representas una alegría en mi vida Tú eres como mi sombra, que siempre va de noche y día Todas te han adornado y te han colmado de estrellas Para que tú en las noches estés tan linda y tan bella Cumbia, cumbia, cumbia Música Cumbia, cumbia, cumbia Música Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia